Empezamos con Primor, no soy muy fan de Primor, tengo que decirlo, yo sé que aquí todo el mundo es súper fan, pero yo, sí más. Bueno, me compré esto, que es para coger peso, que me lo dijo mi suegra, me lo recomendó, y esto es para los bebés, los niños, y es como una especie de colacao, tú te lo tomas con leche y eso, vamos a ver si engordamos.